Primitivos, primitivos, primitivos. ¿Qué pasa, primitivísimos? ¿Cómo va? Aquí estoy, os voy a leer un nuevo poema, aquí con mi amigo Búho, mi amigo Búho el Sabio. Es un poema así más absúrdico y filosófico, que escribí hace un tiempo y que tiene una cadencia pues un poco diferente a algunas cosas que he hecho. Entonces, bueno, me apetece compartirlo con vosotros y sumergerme en esta realidad con mi colega Búho, una realidad buética y superlativa. Bueno, pues ahí va, primitivísimos. Vamos a ello. Poema filosófico. No hay distinción en lo que no tiene condición, en lo que es vacío y no tiene contenido. Todo objeto, cuanto más lo miras, está hueco por dentro, aunque parezca lleno. Es el gran misterio de Leyo, como si fuera un sueño o un hasta luego. No tiene cuerpo y tampoco espectro. Es sólo un flujo que se ha disuelto a través del espejo, que tiene mil caras como un poliedro. Reflejo de lo posible y por empero de lo eterno. Y así Jeremías quedó mirando a Dalía, en toda su extensión y en todo su enigma. Era una policromía tan bella como la vida. Pues nada, primitivísimos. Este era un poco más breve. Y así para colorear y endulzar el día y dejar ahí, ahí os dejo ahí con esas contradicciones o a veces esos galimatías, ¿no? Donde los opuestos se encuentran y la realidad a veces se deshace y a la vez parece tener sentido. Pues nada, primitivísimos, que tengáis un gran día. Muchos besos.